Hola chicos, muy buenas, bienvenidos al episodio número 22 de nuestra querida aventura de Yoto. Yo soy Gigi, me encantado de acompañaros en esta aventura. Y antes de seguir, antes de seguir, os tengo que decir una cosa. ¿Os acordáis al... cuando derrotamos al diálogo rojo? Nos dijo una cosa. Nos dio una cosa. Que he visto un vídeo y ahora sé para qué sirve. He visto un vídeo y ya sé para qué sirve, chicos. Pero, ¿dónde estaba la casa del... tipo este? No, aquí no. ¿Era después de hacer eso? ¿Dónde estaba la casa del señor Pokémon? Por aquí, ¿verdad? Sí, es por aquí, 100%. Aquí no. Le cambiamos aquí... La pluma que nos han dado... Que es... Se llama... Alarcoiris. No, eso no. Era... Escama roja. Se la cambiamos a este por un repartir de experiencia. Mmm, es escama. ¿Qué es esto? ¿Un diálogo rojo? ¡Qué extraordinario! Lo quiero. ¿Quieres intercambiarlo? Puedo ofrecerte este repartir de experiencia que me dio el profesor Oak. Ya tenemos el... No sé cuántos ya. Repartir de experiencia. Que tenemos dos. Mentira. Tenemos más. Lo que pasa es que mi otro personaje lo tenía. Chicos, vamos a terminarnos la última medalla. Vamos a sacar a este para que... Para que nos tanquee. Y ya vamos por la ruta prohibida que este cabrón no nos dejaba antes. A ver qué dice. ¿Ya quieres otro carmero furia? Yo creo que con uno te basta y te sobra. No, no quiero más. Gracias. ¡Uy, pelea! ¡Vámonos! Vamos a chetarlos porque... Se acerca la liga Pokémon, chicos. Y se acerca el final de Yoto. Un chatu. Volador... Eh... Psíquico. Vamos a nivel 37. No pasa nada. Vamos con un carga dragón. Evito el ataque. Empezamos la booty. La defensa especial ha bajado. ¡Mierda! Vamos, 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 vamos. ¡Otra vez falló! Otro psíquico. Para que no baje más la... Dios. Recordemos que este es tanque, ¿eh? Tres seguidas doyadas. ¡Hola! Pero que tienes un... 25% de fallar, nada más. Voy a cambiar. ¿Quién aguanta a psíquico? ¡Alalalalalala! ¿Quién aguanta a psíquico? ¿Quién aguanta a psíquico? Ninguno. Vamos con Jolten. Reparto la experiencia igual. Si son todos pájaros... Joder, no voy a estar ahí... Madre mía, el primer entrenador ya me da problemas con este. Hostia, todo eficaz, ¿eh? Vamos con Rayo. Claro, es que el fantasma gana a psíquico. Y el siniestro gana a ambos. Así que con a... Veneno, a lucha... Veneno, a lucha... Cadáver, mira. Dabo la sombra. Menos mal que he cambiado de Pokémon. Menos mal. Ese dragón con todo lo que fallaba... Y encima solamente tiene un ataque. Es que... Es que todo aquí no me meten muchas DMT's. Este es tierra. Tierra psíquico. A la mierda. Oh, oh. Mismo destino. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar al dragón. Impide la huida. Bolsa de trampa. ¿Sério? ¿Lo vas a matar? Joder. Mismo destino lo que hace es... Cuando debilita... Cuando es su última habilidad encasteada... Se lleva a su... A su rival. Hostia, pues voy a curarlos ahora que estoy aquí en el principio. ¡Brrr! Ahora que estoy aquí, ¿sabes? Piedradía. Oh, 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 oh. Bunguri rojo. El primer entrenador ya se ha cargado casi a dos Pokémon. Vamos bien, ¿eh? Contra la medalla de los dragones. Que me imagino que será la dragón. O sea, la última de... De todos suele ser la de los dragones. La última medalla, la octava. Vámonos, que me tienes contento, cabrón. ¿Qué ruta tomamos? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo parece que hay entrenadores. Vamos a luchar contra ellos. Májaros. Ornitorrinco. Hero. Este es... Volador normal, creo que. Creo que es. No me falles, carga dragón, por Dios. Culpecabeza. Vamos. Más rápido, tío. Wow. Si no falla, le matamos. Carga dragón. Es que es un 25% de fallar. Que no es un 75% que haya fallado tres seguidos. O sea... O sea... Sí, normal volador. Está la de la Dora. Me lo he matado. Pero ¿cómo? Te he matado. Está la de la Dora. Aguanto bien el físico. Chachu. Ha usado vuelo. Joder, ¿qué uso yo ahora? Vale. Él va a bajar. Me va a golpear antes, por ser rápido. Ya. Vaya castañazo. Vaya castañazo. Lo tengo que curar. A ver. O eso. O estamos gastando aquí pociones a lo tonto. O le doy en repartir experiencia. Y a chuparla. ¿Sabes? En vez de restos. Quita. Y en teoría este es mi Pokémon más fuerte. ¿Sabes? Repartir. Aquí estás. Y lo cambiamos por... ¿Quién? ¿Por el golem? Venga, vamos a jugar con el golem. ¿Qué haces aquí? Vamos con el golem. Que suban los dos. Pareces fuerte. No parezco. Lo soy. Entrenador guay Eva. Battlefree. Bicho volador. Uh, la pedrada que se va a llevar. La pedrada que te vas a comer, my friend. Un por cuadro. Un rico rico. Oh. Va muerto. ¿Le ponen banda focus? ¿Le ponen banda focus aquí? ¿En serio? ¿En serio me ponen banda focus? ¿A estos mierdas? Come sueños. Ese es psíquico, creo que es. Energía del golem. Ay, 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 ay. ¿Sabéis por qué tengo tanta prisa en... Bellsroom. Bellsroom, no. Ah, no, velo. Esta es planta... A secas, ¿no? Tenemos que cambiar porque la planta me va a reventar. La, 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 la. A Togekiss o a Crobat. A cual, 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 cual. A Togekiss, va. Está en la experiencia a tope. Ay, tenía que haber sacado Crobat. Bueno, da igual. No nos va a quitar una mierda. Un golpe crítico. Un golpe crítico. Vale. Eléctrico. ¿Le hago poco? Pues al golem. Ahora el golem aquí debería reventar a los dos. Chispazo. No afecta. Este es el tercer turno, si tengo mala suerte. Vale, bien. Se ha despertado. Joder, pues tendré que empezar a usar el Trampa Roca. Si me empiezan con Bandafocus, los cabrones. Claro. Yo diría sin ninguna vacilación de que el golem es uno de los más tochos que tengo. En cuanto a ataque o en cuanto a utilidad también. Uno tiene que ser todo. ¿Tú qué quieres pelear o qué? Venga, venga. Que no me apetece leerte. Sos muy aburrido. Alan. Cuilaba. Un terremoto rico rico. Un por dos. Que se va a comer. El antihéroe también le reventa. Cabeza de hierro. Es físico. Pues mucho que sea eficaz, tengo mucha defensa. Ay, he retrocedido. Mierda. La, 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 la. He retrocedido. Eso es muy malo. La mitad de la vida. Explotó. My friend. Explotó como el golem. No, todavía tiene mucha margen de mejora. Tauros, es normal. Este tío es normal. Me puede reventar con un... Con un cuerno bien dado. Vamos a sacar aquí a Dragonite. Lo sacamos a Gyarados. Gyarados aguanta bien la lucha normalmente. Bueno, el Crobat también. Venga, vamos a sacar al Crobat. Es que no me fío. Golpe de cuerpo. Bueno, no, no me iba... No me iba a quitar mucho. Pero iba a resistir bien. Magnezone, veneno, inmune. Acero, es inmune. Sacamos al golem y esperemos que no... No, no me voy a sacar al Dragonite. Oye. Ese es mi gran problema. Rayo, efectivamente. No me hace mucho. Y... Fallamos. Empezamos la... Oh, oh, hielo. Ya tienes poder oculto, cabrón. Siguiente poder oculto a la mierda. Porque tiene Repartir Experiencia, no tiene esto. Voy a sacar a Gyarados. Esperando a que no lance un ataque de tipo Rayo. Porque si no es un porcuadro. Con Stark. Explosión. LOL. No me ha quitado mucho. Espera, Tauros me lo cargo. Eso sí. Tauros me ha bajado el ataque. Da igual porque tengo mucha pupa. Tengo mucha pupa con... Hola. Hola. ¿Sabes lo que se me ha olvidado comprar? Antiparalizante. Uy, avalancha. Es verdad que estoy para... Usted, espérate, 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 espérate. Espera, espérate, espérate, espérate. Algole, me algole, me algole. Uy, 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 uy. Esa avalancha me llega a dar, me mata. Y tendré que volver a curarlos otra vez. Porque paso de gastar cosas. No es que me sobren. No me sobren. Pero... Mira, tres toques, tres parálisis. Tengo a tres paralizados. A cuatro tocados. Yo creo que es razón suficiente para volver, ¿no? Para no estar gastándose ahí en cosas a lo tonto. Y de hecho voy a volar. Porque hay que entrenarlos, chicos. Hay que entrenarlos. Porque la liga luego va a ser muy complicada. De hecho la liga están por el nivel... ¿Qué nivel están? Eh, 49, 51, 52, más o menos. Y nosotros el máximo que vamos a poder usar es 55. Lo tengo comprobado. Este parece de tipo bicho. A ver si es verdad. O montañas. Graveler. Graveler es roca... ¿Se te cambia el esto o no? No, roca-tierra. Terremoto. Terremoto para ti. Por dos. Boom. Y explotó. Con stab. Qué bien que no tenga... Golem. Yo contra yo. Robustez. Pero yo no voy a tener Robustez. Hostia, a lo mejor este me mata. Terra temblor. Vale. No me mata. No me mata. Ojalá la velocidad eso no me gusta. Vale. Somos suficientemente rápidos. Tintintintín. Ya estamos en el mismo nivel que Dragonite, ¿no? No, Dragonite tiene dos niveles más. Terremoto. Robustez. Ay, 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 ay. Bajo tierra. Vamos a excavar. Voy a sacar a un volador. Voy a chuparla. El Crobat va. Que seguro. Con el ataque ala. Nada. No afecta. Totó. Om. Que carrelé el golem. Que carrelé. Que lo quiero parar el equipo. Que había entrenamiento y más entrenadores, ¿no? Bueno. Yo voy a hacer los obligatorios, ¿vale? No voy a hacer los subfinales. ¿No? ¿Esto es por aquí? Nada. ¿Qué es el objeto? La agilidad es una clave para los de tipo pájaro. Vamos con el Pokémon adecuado, señores. Hostias. Volador a cero. Guau. Este no va a hacer pupa, ¿eh? Que lo sepáis. Hay que usar trampa roca. Si me lo matan, que me lo maten. Pero tengo que usar trampa roca. Tóxico. Joder, ¿quién es efectivo contra este? Un Yarados. No creo que tenga rayo. Y de tenerlo va a ser muy débil. Aunque me haga un por cuatro, no me mata. Parece hierro, bien. No me quita casi nada. Vamos con cascada. Daño normal pone, ¿eh? Vale. Me tengo que usar dos antidotos. Me tenéis que haber llenado de provisiones, macho. Yarados es el único que tengo contra... Contra cero, que lo sepáis. El único. No me saques otro escármelo, por favor. Toma. Vale, esto ya es daño normal. Bien. Quiero matarlo lo más rápido porque el veneno me va a quitar cada vez más y más. Van a ser más grandes los tics. Este es hielo. Con el agua no lo puedo... Bueno. Ahora sí. Vamos a un triturar. Vengo a un triturar, va. Quiero matarlo. Vamos bien. Vamos, Dabuti. Me venciste con tu velocidad. Que mejor dicho. Ahora. Necesito. Antídoto para este. Antídoto para este. Necesito un par de potions para este. No, por siete puntos no. Y al Yarados... Otra potion. Marca por ahí, pero que le foquen. ¿Sabes algo sobre el Pokémon legendario? Otro pajarito. Pidgeotto. Bien. Normal volador. El antiaéreo debería one-shotearlos a estos. Este tiene ataque de acero, que yo sepa. Vamos. ¿Qué bien llamado, tío, la habilidad? Antiaéreo. Literalmente es un antiaéreo. ¿Qué nivel volfenaba el gordo? A ver, cincuenta y cinco. Va a chupar un montón de experiencia. Pero bueno. Todo sea por la ciencia, chicos. Eres el nuevo a más. ¿Qué era? Ruta helada. Cuidado con resbalarte, caerse o quedarse helado. Tenemos que ir a la derecha. Ups. Vale, tenemos que usar aquí repelente. Para que no se nos haga muy largo. Camino de la cueva. Max repel. Acabamos de entrar y... doy por hecho que no será... Jum. No sé si lo que voy a buscar son ítems. Se siente fría al tacto. Vale, aquí es para evolucionarlos. A lo de tipo de hielo que te ponen... Lo típico de... Necesitas una roca de hielo para Atá. Vamos a ver cómo se hace el puzzle este. A ver... A ver... Ah, por abajo, amigo. Gracias. Si no era por arriba, era por abajo. Eh, pero si estabas mirando abajo, cabrón. Joder. ¿Ves ese objeto que está ahí tirado? Se me ha caído a mí, pero no puedo recogerlo. ¿Por qué? Porque en el camino del vídeo se me rebala, no sé qué. Vale, no me vas a dejar pasar, en serio, por eso. Por ser un mierdas. A ver. Gijin piensa que no es complicado el puzzle, coño. Son cuatro rocas. Así y así. Vale. ¡Cascada! Uh, qué rico, papu. Se te ha caído a ti la cascada. Espera. Se te ha caído a ti la cascada. Y quieres que la recoja yo, ¿no? Ahora dirá, ah, no, es que como tal, pues quédatela. Ese objeto que estaba ahí era la máquina oculta, ¿verdad? Se me ha caído a mí, pero mira, ya que has ido a recogerla, especialmente te la puedes quedar. Contiene cascada y sirve para remontar cascada. Yo, yo no tengo que poner una cascada y dar zapatos nuevos. Que te den por culo, cabrón. Antihielo. ¡Vámonos! O sea, otro sí. Estos agujeros supongo que no será para caerme, ¿no? ¿Qué tengo que hacer aquí? Tendré que meter las rocas dentro. Ah, vale. Arriba. Mierda. ¡Mierda! ¡La he cagado! Vale, vamos a hacer las demás. Han capturado a Lugia ya. Joder, qué cabrones. Arriba y para adentro. Vale. Hay otro por ahí arriba. Esta debería de ir arriba entonces, ¿no? Pero, y la de abajo. Debería quedarse sin una piedra, ¿no? Vamos tirando y ya de la de abajo igual hemos. Sí. Estoy usando max repel, ¿eh? Vale, para ti. Ahí ha salido otra. Vale, vale. Tendremos que dar toda la vuelta. Cuidado de no caernos. Mmm. A ver, dadme tiempo, dadme tiempo. Pero estos puzzles son fáciles. Me caigo. Estamos por culo. Tengo que echarlos. Aquí tiene que ser a la izquierda. Venga, vamos a usar fuerza. Por aquí tendré más margen. Una, dos. Vale. Ahora, ¿esta cómo coño la hacemos? Por aquí por la izquierda no se puede ir. ¿O se dio la vuelta por la derecha? Por ahí sí que se podrá ir, ¿no? Y para abajo. Vale. Déjame explorar un poco. Esto es para el objeto. Max poción. Vale. Es la única vez que voy a poder estar por aquí. No podemos empujarla. Vale. ¿Qué me sirve ir por aquí? Y luego aquí. No, 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 no. De aquí. Hacia abajo. De la derecha. Hacia abajo. No. Ahí ya no. Tengo que hacer el maldito puzzle, eh. Por aquí a la izquierda ya no podemos ir. A la derecha nos pasamos. Espera, te tengo una idea. No. Ay, 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 ay. ¿Cómo será el puzzle este? ¿Si voy hacia atrás? No. Por aquí no se puede. La línea da igual, ¿no? Imagino. El complicado no será, digo yo. Pero parece complicado. Ah, amiga. Vale, 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 vale. Cura total, tío. Ya está hecho. Otro puzzle menos. Vamos a romper esto. No debería tocarme ningún Pokémon. Porque tengo el esto. Hay que derretir. Voy a derretir ante ti. Hermoso. Hermoso. Esto, ¿dónde lleva? A la bola, ¿no? No. Lleva a otro sitio. ¿Abajo o hacia arriba? No, hacia abajo. Debería ponerlo así. Y luego venir aquí, hacer esto y así. Si es que soy un pro, chavales. Si es que soy un pro. Nunca habéis conocido a otro como yo. Soy un pro de los puzles. Proteína. Vale, aquí estamos ahora en el otro lado de esto. ¿Estás aquí, jirmono? Qué alegría veros. Mis sandales se han quedado atrapadas en el hielo. Atrapadas en el hielo. No me puedo mover ni un pelo. Jiji, jiji. Discúlpame. No es momento para rimas. ¿Podría situaros tras de mí y darme un ligero empujoncito? Depende si te necesitamos o no. A por esa poco igual. ¡Pum! A la mierda. Sois unas personas muy cortes. Muchísimas gracias. De nada. Ahora. ¿Qué hacemos? No es así, 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 así y asá. ¡Ay! Casi. A ver. Podemos volver a lo mismo, solo que para arriba. No, para arriba no vale la pena. Así sí. Más PP. A Citi, my friend. Vale, ¿ahora cómo continúo? Necesito estar donde estaba, básicamente. Ahora lo más sencillo no lo voy a poder hacer. Veréis. A ver, a ver. Calma, calma, calma. Vamos a pensar. Así. Sí, sí. ¡Uff! Pues ya hemos salido de las cuevas. Ciudad de Endrino. ¿Estamos aquí oficialmente? Voy a venir de la Ruta Alhada. Debe de ser genial. Ya te digo. Aquí hay dos zonas sin explorar. Lo que pasa es que no me voy a linchar mucho. ¿Aquí dónde es el gimnasio? Si es que hay. Vale, aquí hay. Líder del gimnasio Pokémon de Ciudad de Endrino. Débora. La gran experta en Pokémon Dragón, efectivamente. Y no hay nadie tapando la entrada. No puede ser. Que no tengamos que hacer puzzle. Es totalmente imposible. Muy bien, chicos. Pues hemos llegado ya a la última ciudad. Vuelve cuando quieras. Volveremos, volveremos. Chicos, hemos llegado a la última ciudad. Justo a tiempo. He de decir. Chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a continuar en el siguiente episodio. ¿Vale? Y en el siguiente ya. Si nos deja. Porque no sé si habrá una tontería dentro. Para hacer. Me refiero a algo como. Seguir al Team Rocket. O para desbloquear el camino. Para ver si el entrenador está allí en el gimnasio. Así que nada, chicos. Gracias por estar por aquí una vez más. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.